¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos hoy en un nuevo mapa de Roblox Estamos en un escape, un obi Que tenemos que hackear Roblox para ser los mejores espías Y estamos hoy con Gameplay Mix ¡Hola Gameplay! ¿Cómo estás? ¡Hola, Verso! Ahí te veo saltando ¿Estás saltando de felicidad? Estoy calentando, sí Porque luego es que, fíjate cómo tenemos las piernas Es que se nos quitan del cuerpo Es verdad, cuando saltamos se nos pone la altura de la cadera más o menos Desentrenados, desentrenados Estamos sin poder salir Esto refleja lo que es la cuarentena Así que chicos, antes que nada, les quiero recordar que tienen el canal de Gameplay en la descripción Y que si quieren que sigamos subiendo más videos juntos, dejen muchos, pero muchos likes Así que, vamos a darle Así que, empezamos Vamos a pasar por la primera puerta Vení Gameplay, por favor, que no quiero que me maten Dice, bienvenido a tu entrenamiento de espía Entren a través de la puerta para continuar Ok, paso por la puerta Oh, tenemos un coche, un coche Yo voy a coger el coche No, no puedo No se puede Pero le podemos saltar encima para romperlo ¿Puedo coger armas? ¿Armas? ¿Se pueden agarrar armas? No, ni dos nuts nuts, ni nada No, no hace nada A ver Tampoco Entra al entrenamiento, es tu primer paso para ser un espía Ok, tenemos un checkpoint Oh, pero que estamos en un mundo cibernético Eh, algo así Estaba pensando yo Y alguien se murió ya Sí, 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 sí Lo vi ahí caer ¿Vamos? Bien Checkpoint Dale Gameplay Que esto lo tenemos que hacer rápido Que nosotros somos los mejores ¡No! Iba a decir los mejores espías de Roblox Pero siempre me pasa que me choco con alguien y me caigo Cuidado, no me vayas a tirar otra vez No, no Vamos Vamos Bien, pasamos por este lado Y este agujero me da mala espina No me empujas Ah No, sí, hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Acá tenemos otro checkpoint Y tenemos Lasers ¡Oh! Soy un ninja como salto ¿Y acá qué dice? Acá hay una estación de gancho, dice Tócalo para engancharte A ver ¡Oh! ¡Ay, no me llevo arriba! No Cuidado, no te caigas Ahí está Seguimos Dice Bien hecho Pasaste el entrenamiento Ahora entra al avión Al helicóptero para hacer tu primer misión Bien Vamos a entrar Ahí va Me he ido a las aspas Fue muy rápido ese viaje, ¿no? Como que no duró nada Llegamos en cero coma Ahí va De hecho Han congelado el tiempo, ¿eh? Porque se ven las aspas congeladas Es verdad Estamos en Matrix Casi, casi Bienvenidos a los Alpes Nuestra primera misión es entrar a la base del Doctor Loco Cuidado con los snipers Ok, tenemos que tener cuidado con los rifles Que no nos disparen ¡Ay! ¡Ay, ahí mataron a alguien! Cuidado que a esta gente No le importa que seas hombre Que seas mujer Que seas niño Que seas niña Que seas grande Que seas joven Matan a todo Cristo Ahí Agarramos el checkpoint ¡Uy! ¡Cepos! Sí, cuidado con las... ¡No! Me arrancaron la cabeza ¡Adiós! ¡No! Pero no empujen No empujen, no empujen No sé si hay que pasar Saltando Yo he saltado entre medias de cada A ver ¡Ah! ¡No! ¡Pero me agarró otro! ¡Otra vez! ¡Madre mía! Esto va a estar difícil Para hacer eso Para... Ahí está Para el otro lado Incluso si vas entre medias Andando No te cogen Ok Voy 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 ¡Qué trampas ¡Qué gigante que tengo acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Usa el ascensor para llegar hasta arriba de la plataforma! ¡Bien! Llegamos ¿Y ahora? ¿Para dónde que ir? ¡Acá! 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 ¡De este lado hay un gancho! ¡De este! ¡Acá! Sí Agarran el gancho Estaba mirando la otra parte de arriba ¡Vamos! ¡No! 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 Es que casi me caí ¡Arriba! Ahí va ¡No! ¡Pero! ¿Por qué no me lleva a mí? Ahí está el gancho Y llego Sí, ya está Bien Estamos en la próxima Torre Tenemos otro gancho más Bien A ver que pasen Lo malo es que se puede pasar de a uno nada más Ahí el gancho Es de uno en uno además Sí, 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 sí Rápido A través de la apertura de esta base Ok Vamos Ey, que no puedo pasar Para adentro Ahí Y para adentro ¡Ey! Ahí caí Nunca ia Estamos adentro de la base del doctor loco Cuidado con las trampas Ok ¡No! ¡No! Que casi me empujan ¿Por qué hay colisiones? ¿La ya dio? Sí, yo también Ok Próximo checkpoint Y tenemos que pasar esto Que parece bastante fácil Ahí está Lo que no entiendo es cómo se sostienen ¿No? Están como flotando en el aire A ver si tienen De estos que son imanes gravitacionales Ah, no puede ser Agarro el próximo Bien Bien Me subí aquí arriba Verí, te espero arriba de la estantería Ahí está Ahí está pasando El tema es que van de uno en uno Ahí está Bien Y pasamos a través de esto Que parece ser la ventilación del lugar Cuidado Andrea, eh Por favor no me tires Sí Y si nos caemos Nos van a disparar Me parece Ahí va Bien Hay bombas Hay de todo ¿Viste lo que hay abajo? Mira Hay bombas Sí, estaba retirando la cámara Eso es la bomba atómica Sí, hay bombas atómicas Bien Ahora que será Una bomba de chocolate Porque es marrón Sí, sí, sí Es marrón y aparte era como No parecía de metal Bien Vamos pasando No No Paso ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Sí, por ambiciosa Te espero, te espero Compariero Nunca se deja un compañero Atrás de una misión Bien 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 Perfecto Vamos Estás hecho todo un James Bond Ahí está Y atrás de agujero Siempre Vamos Ahí estoy arriba Bien Te espero ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Que caí! Estamos en un robot En algo ¿Qué nos comieron? Estamos dentro del robot gigante Encontremos el chip de computador Y destruyamoslo Es un robot Es un robot Ah, ahora entiendo De hecho Tiene hasta ¿Cómo se llama? Braquet Te caíste la pieza No Me chocó alguien en el aire Y me tiró Ahí está Vamos Creo que fue Andrea Andrea ¿Cómo me vas a tirar ahí? Vos ve que eres muerto Eso es lo que pasa Vamos Te espero Cuidado Ahí está La gaseosa ¡No! ¿Esto qué es? Otra vez Pero me dijeron que ya había terminado mi entrenamiento ¿Por qué sigo cayendo? Ahí va Bien Paso Paso por el chocolate El... La cechicha esta Eso no sé ¿Qué es? Como... Como algo Una... No sé Una barra de embutido O algo Ah ¿Cuál? ¿Eso no? Parece un pancho Un perrito caliente No El rojo El rojo Ah No No es una lata de gaseosa ¿En serio? Creo que sí Ay No sé Andrea Me paga la teata Subimos Bien Y paso al otro lado Te quiero decir que estamos en invierno Pero estoy con la ventana abierta Porque me estoy muriendo de calor No entiendo por qué Pero me estoy muriendo de calor Bien Vamos por los huesos Y acá podemos subir Sí Podemos subir Perfecto Estoy subiendo por los huesos del robot Que son de metal Bien Sigo subiendo Y llegamos al próximo checkpoint ¿Y esto? Y parece que por una vez El... Lo que es la anatomía del robot Está bien hecha Sí, 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 sí Al parecer Bien Pasamos Pasamos Uy Hice un hack ahí Saltando de un lado a otro Cuidado con los vasos ¡Uy! Se cayó alguien Vamos por el vaso sanguíneo del robot No sabían que los robots tenían sangre Bien Perfecto Y llega a la puerta Llega a la puerta Bien Te espero Ya sé, ya sé Ah, estás atrás mío Uy, parece que necesitamos llegar al núcleo principal para destruirlo Cuidado El doctor está controlando la lava Bien Pasamos Subo No, subo No 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 Creo que estás muy caliente Andrés, me dejaste Te convertiste en una persona muy caliente Ahí está Bien Sí, sobre todo en verano No, 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 no Moriste Justo al final En serio No podía subir una escalera Se puede hacer todo Ah, se puede hacer todo seguido Listo, lo hago seguido entonces No, desde el primero Desde el primero Ah, ok Voy a subir al primero U, F Se murió alguien Baja la lava Vamos ¡Ay, tengo miedo! No llegué ¡No, pero! ¡No! ¿Pero cómo te pilló? No sé Capaz que es algo del lag Vamos Bien Puede ser El primero A ver si Andrés lo puede hacer No, se murió Andrés Justo cuando empieza a bajar Ahí Va Va, va, va Creo que el problema fue haber saltado Ahí está Llegué Bien Hecho, hecho Ahí destruyeron el núcleo Y seguimos Bien ¡Cuidado! Aunque lo trataban con mucho No, paso Que ya me sé esto Donde voy Nos hacen caca Me hicieron caca Nos convertimos en popo de robot Ahí está Bien Aunque si nos hubiéramos dejado caer entero Yo creo que nos hubieran lanzado al final Parece que es el sistema de Bueno De exclusión del robot Rápido Salgamos de aquí Vamos Esto es lo que se llama sistema de ventilación, ¿no? Claro, sí Bueno, si fuese ventilación serían gases En vez de algo físico Claro, claro Como nos has pulsado Vamos Esto es el sistema de ventilación Vamos El sistema de ventilación del robot Bien Pasamos puerta Checkpoint ¿Y esto? ¡Ay, que me lleva! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Y por qué voy al cielo? Me fui al cielo ¿Dónde estoy? No volvimos ¿Por qué lava? Me sigo a ti Dale ¿What? Parece que esto termina en un volcán Tenemos que... Ah, que nos van a venir a buscar Pero que tenemos que salir Ah, claro Ya hicimos nuestra misión Nuestra misión era romper el núcleo Ahora nos van a venir a buscar Para que nos podamos ir Bien ¿Estamos? Checkpoint Aunque no sé cómo hemos llegado aquí El sistema de ventilación El sistema de ventilación del robot era Vamos Nos has pulsado de una forma tan fuerte Que hemos llegado aquí de una Sí, nos mandó al centro de la tierra Checkpoint Bien Podemos subir Ay, no Pasamos por este lado Pasamos Pasamos ¿Y de este lado qué? Vale Una piedra Otra piedra Otra piedra Y saltamos Bien ¡Vamos! Salgamos de acá De nuestra misión ¿Cómo? Completamos nuestra misión Bien Vale Entramos entre el helicóptero ¿Y esto? ¡Bien hecho! Completamos nuestra misión Entra al lugar este para obtener tu recompensa Hoy tenemos una medallita Vamos a agarrar la medalla ¿Y acá? ¡Aquero! Bien Agarramos la medalla Y ya lo completamos ¿No? Sí Bueno Fue bastante corto Pero intenso al mismo tiempo ¿No? Parece que sí Aquí va el post Nos vamos a sentar acá Vamos a tomar nuestro merecido descanso ahora Y hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado un montón Un montón Si les gustó recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para no perderse de ningún video Así que les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! Go crazy Berserker ¡Chau! 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 ¡Chau!